bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 20 de la telenovela maria mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas meche le dice a jorge luis que santiago le dejó la mitad de la casa a ella por lo tanto no tiene la culpa jorge luis le deja en claro que no quiere su dinero ni nada porque es una aprovechada y ladrona además de humillarla diciéndole que la odia y la desprecia meche le trata de explicar que su primo estaba loco y no sabe cómo le dejó esa casa y la herencia también tiene miedo de irse a vivir a esa casa porque le tiene miedo a los muertos jorge luis le hace saber que los muertos no hacen daño sino los vivos como ella meche le deja en claro que le informe a su madrecita que ella sólo irá en las mañanas y luego se regresa a la vecindad porque quiere cumplir la voluntad de santiago además que ella está agradecida con él por haberle salvado la vida a su hermanito y quiere ser su amiga por otro lado candy está preocupada por su padre y éste logra despertar él le dice que le dio una punzada en el pecho su hija le hace saber que ese es por andar pensando en los gallos y le pide que vaya al médico pero éste no quiere candy le dice que se va a volver a enfermar pero su padre le deja en claro que aunque se esté muriendo no faltará a la pelea de sus gallos por otro lado maría mercedes triste llega al despacho del licenciado él le pregunta si le pasa algo ella le responde que no es nada y le dice que se vayan al banco mientras tanto malvina está de shopping el licenciado y meche llegan al banco ella está emocionada porque nunca había estado en un lugar grandote el secretario le pregunta al abogado dónde está la señora del olmo y el licenciado le presenta a maría mercedes ésta hace un espectáculo dando vueltas en la silla mientras el licenciado hace lo demás asimismo se marchan y el expresa que si esa señora es la esposa de santiago del olmo hay algo mal por otro lado jorge luis trata de calmar a su hermana ya que está preocupada porque no sabe si su madre realmente salió de compras luego le pregunta qué opina de la billetera mientras tanto el licenciado portales le informa a meche que le entregará una chequera donde podrá colocar y retirar el dinero que desea aconsejándole que debe firmar cada uno de ellos cuando necesite dinero meche le pregunta si se puede comprar ropa éste le hace saber que por ahora tendrá que hacer lo menos posible ya que por petición del difunto santiago del olmo éste ha preferido que se mantenga humilde como lo es hasta ahora para que su familia no se aproveche y la despoje maría mercedes expresa que se ha agarrado un odio contra esa familia y que le dan ganas de agarrarlas por los pelos el licenciado se ríe dejándole en claro que no va a dejar de sufrir con esa familia luego están en el banco haciendo entrega de las chequeras a maría mercedes portales le manifiesta que él la acompañará a retirar su primer dinero asimismo el licenciado le pregunta al secretario se ahora si le cree sobre la esposa de santiago éste le responde que está bastante sorprendido por otro lado digna está angustiada porque su madre no ha regresado jorge luis le pide que se calme luego se asoman por la ventana y se dan cuenta que ha llegado su madre pero bien extraña ésta al entrar les da la sorpresa de su nuevo cambio sus hijos quedan sorprendidos también maría mercedes llega a su casa y llama a su familia pero nadie aparece y ésta le dice a diosito que no sabe qué hacer con tanto dinero pero jura que le dará de todo a su familia luego piensa dónde esconderlo y empieza a buscar el sitio adecuado malvina le dice a sus hijos que compró muchas cosas para ella con el dinero que encontró en la recámara del muerto y que también seguirá comprando cuando reciba la renta digna expresa que no debió gastar tanto su madre le pide que no le arruine el momento feliz y también le entrega a cada uno unos regalos jorge luis le dice que no le gusta para nada lo que está haciendo pero malvina le deja en claro que no va a dejarle nada a la mugrosa porque ella va a ganar por otra parte maría mercedes esconde el dinero en una maceta y la chequera en una revista debajo del colchón luego entra el memo preguntándole de dónde sacó tanto dinero para la comida del mismo modo meche le cuenta a doña filo que siempre fue al banco con el licenciado y sacaron muchísimo dinero asimismo le enseña cuánto dinero tienen efectivo y doña filo se asombra haciéndole saber que si no hubiera ido con ella a la oficina del licenciado no lo hubiera creído así que le aconseja que todo el dinero que tiene lo guarde muy bien porque su padre o el memo lo llegan a encontrar y se lo roban jarocho visita al médico y hasta el terminarlo de examinar le comenta que su corazón no anda bien rosario se da cuenta de la maceta que tiene meche y la revisa diciendo que está muy seca asimismo busca agua pero afortunadamente llega a su hermana y le suplica que le deje su plantita rosario le pregunta por qué y ésta le explica que puede mojar el cajón y que además ella la cuidará la chiquitina le manifiesta que tiene plata para comprar una maceta y no para comida así que le pregunta de dónde sacó la lana maría mercedes le explica que la obtuvo trabajando y la plantita se la regalaron a lo que rosario expresa que si es por ella entonces que se muera su planta zafiro llega al negocio del mollejas para comprarle luego llega meche haciéndole una compra enorme la zafiro le pregunta si se sacó la lotería ésta le responde que su dinero lo ha conseguido trabajando zafiro le pregunta si le agarró el consejo que le dio meche le deja en claro que no tiene necesidad ya que su trabajo es honrado el mollejas le dice a meche que no puede fiarle pero ésta se saca el dinero y se los enseña a lo que zafiro expresa que le ha ido muy bien maría mercedes le manifiesta que no le interesa si le cree o no que el dinero es por su trabajo luego le pregunta si no va a ir al palenque del pueblo ya que ella va a ir con su familia la zafiro le pregunta si acaso tiene dinero para todo eso meche le responde que si zafiro le comunica que ha tenido suerte maría mercedes le comenta que no se imagina la suerte que le cayó mística le pide a sebastián que la lleve a casa de malvina porque quiere saber cómo les fue con el testamento el enamorado le cumple los deseos y paz le hace saber que su sobrina está ganando confianza con él luego se dirige a la recámara para preguntarle a su sobrina porque va a llevar a sebastián a la casa de malvina mística le hace saber que quiere provocarle celos a jorge luis y al mismo sebastián del mismo modo están en el coche y sebastián le aclara a mística que no le gusta lo que está haciendo porque sabe que va a casa a ver a la persona que no quiere verla mística le dice que no esté tan seguro pero sebastián le advierte que aunque se case con él por despecho él también se saldrá con las suyas por otro lado en casa de meche se han tirado tremendo manjar manuel le pregunta a su hija de dónde sacó tanto dinero además le pide prestado pero maría mercedes le deja en claro que no trabaja para mantenerle el vicio mientras tanto en la mansión del olmo malvina le ordena a adolfo que preparen el comedor con las vajillas nuevas y colocarse el traje que le compró luego jorge luis les pregunta qué es todo eso y esta primero le da la noticia de que anoche llegó mística acompañada de sebastián y parece que el hombre millonario está enamorado de ella pero jorge luis no le presta atención asimismo aparece digna y sorprendida se alegra de que van a usar la vajilla nueva sus hijos no están de acuerdo y jorge luis opina que su madre se está volviendo como santiago pero malvina le aclara que aún estando muerto su sobrino ella debe triunfar por otro lado meche le pide a doña filo que le guarda el dinero porque la rosario casi se lo descubre asimismo filogonia le informa a meche que está preocupada porque la gente va a empezar a preguntarse de dónde está sacando tanto dinero meche le comenta que puede seguir diciendo que se lo ha ganado en la chamba porque al final van a hablar además le cuenta que no puede con la felicidad doña filo le pregunta cuando va a visitar la casa ella le responde que llegará hoy pero tiene miedo a encontrarse con jorge luis y que otra vez la trate mal doña filo se da cuenta que maría mercedes gusta del muchacho algo más tarde digna le pregunta a berenice dónde está cordelio la sirvienta le informa que él está en su recámara digna le pregunta si está enfermo y ella le responde que no sino que el hombre le dijo que de ahora en adelante no va a salir de su habitación sino cuando le plazca porque ahora es un miembro como de la familia luego tocan el timbre y adolfo abre la puerta para sorpresa es maría mercedes este le pregunta qué hace ahí y ella le responde que es la dueña de la casa por lo tanto llegará siempre hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscríbete